Y a propósito de la libertad de prensa, este lunes se divulgaron unas declaraciones del presidente Daniel Ortega en las que de manera campante alega que en Nicaragua existe la más absoluta libertad de expresión. Ortega nunca se ha atrevido a responder a las preguntas de la prensa independiente, a la que más bien ha intentado destruir sin éxito, porque nunca ha podido callarla, a pesar de la censura y la persecución. En cambio, realizó una comparecencia ante un grupo de activistas extranjeros que reproducen la propaganda oficial que intenta justificar la matanza y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, alegando que Ortega fue víctima de un golpe de Estado. El objetivo de este encuentro era claramente demandar que se suspendan las sanciones internacionales que tanto Estados Unidos como Canadá han impuesto a nueve altos funcionarios del régimen de Ortega, encabezados por la vicepresidenta Rosario Murillo, que han sido señalados de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Y cuando Max Blumenthal, este activista anti-Trump en Estados Unidos, le preguntó a Ortega cómo podía justificar la invitación que hizo el 19 de julio a un predicador ultraderechista norteamericano, a Ralph Drollinger, que además es el profesor de la Biblia en el gabinete de Donald Trump. Esto fue lo que Ortega respondió. Drollinger dice que él es su profesor de Biblia, que él pone notas sobre la Biblia en el escritorio del presidente Donald Trump. Esto no fue un mensaje al presidente Trump. Hace 15 días, tres semanas, salió un reporte del Departamento de Estado, acusando al gobierno de Nicaragua de Nicaragua de persecución religiosa. De religiosos. Ustedes deben haber conocido ese reporte. You guys probably have seen this report. Y reportes donde nos acusan que aquí no hay libertad de expresión. Reports in which they are accusing us that in Nicaragua there isn't freedom of the press, freedom of expression. libertad de expresión donde el pastor ahí podría haber dicho cualquier cosa nosotros no le pedimos el discurso que iba a pronunciar no le dijimos simplemente diga lo que quiera we didn't ask pastor, we didn't give Pastor Drellinger a script he was allowed to say anything he wanted to say creo que el hecho de que se ha dado esa presencia del pastor y también de los sacerdotes católicos existiendo problemas muy serios como ustedes saben the fact that Pastor Drellinger was present in that activity along with the other 30 pastors, Catholic pastors among them is very significant considering the events that are ongoing da una señal clara de que aquí hay la más absoluta libertad religiosa y que hay la más absoluta libertad de expresión también esa es la voz del cinismo oficial en un país que desde septiembre del año pasado vive bajo un estado de sitio de facto después de haber sido masacrado y encarcelado mientras decenas de miles de nicaragüenses fueron forzados al exilio y si hay plena libertad de expresión como dice Ortega porque hay más de 120 presos políticos y porque Ortega persigue a los ciudadanos que demandan reformas políticas y elecciones libres puede seguir gobernando el país un presidente que después de haber sido señalado de crímenes de lesa humanidad se burla de la población de esa manera pero si ustedes piensan que esa fue la única mentira o la más inverosímil de todas las mentiras que dijo Ortega en esta entrevista de una hora de duración veamos lo que respondió cuando le pidieron que se definiera a sí mismo a lo largo de este camino ¿cuántos atentados? y después de eso ¿cuántos atentados contra mi vida? atentados y nunca cantidad de atentados desde los años 80 desde los 80 he tenido atentados en mi vida y nunca he usado carro blindado y nunca he usado un carro armado aquí todos los piensan que yo siempre he andado en un carro blindado nunca he usado carro blindado mi carro blindado es Cristo el pueblo es el que me cuida eso es lo que alega Daniel Ortega cuyas caravanas de seguridad incluyen decenas de hombres armados helicópteros y ambulancias y centenares de policías en el trayecto de su recorrido y prácticamente ha roto todos los récords históricos de los dictadores de América Latina en cuanto a despliegue de guardaespaldas es un país que no vive en una situación bélica y tampoco en una guerra civil ¿a qué le teme tanto en lo íntimo de su conciencia el dictador Daniel Ortega? si el pueblo y Jesucristo lo protegen como dice ¿por qué necesita desplegar a tantos hombres armados cuando se atreve a salir de su búnker del Carmen quizás una vez al mes? si de verdad el pueblo lo apoya y lo protege ¿por qué no se atreve a devolverle el derecho al voto en una elección libre? ¡Espera! CC por Antarctica Films Argentina